buen día mi gente cómo están bueno les vamos a hablar sobre la película que se llama nuestro planeta bueno primero que nada me gustaría que se escribieran le den like comenten y se suscriban a mi canal bueno la película que estuve viendo recientemente se llama nuestro planeta behind the scenes una película de origen del reino unido una película que es a las plataformas netflix y fue estrenada en 2019 el creador de nuestro planeta original la película original verdad es de alastair fodderhill es un documentarista productor y director de cine de reino unido es bien conocido ya tiene otros otras películas en este clima tanto de osos siempre de origen documentario de la naturaleza verdad y tiene varios nadie de osos hay otra de nuestro planeta hay de define depredador hay varios y me pareció interesante que surgió ese tipo de director verdad agarrar un director que ya hace ese tipo de actividades lo más interesante sobre la película contiene cinco directores además de tener siendo siendo los mismos directores fueron productores y directores de fotografía también es lo que más me gustó de la película behind the scenes es una película totalmente diferente de nuestro planeta es que hay ese vínculo sobre la naturaleza con los seres humanos y más un vínculo ese vínculo con la naturaleza con los cineastas o con los se puede decir filmmakers o fotógrafos es una serie que me pareció esa bonita es unión porque muy pocas películas series cortometrajes mira ese vínculo en la película en la serie y no cualquiera puede experimentar hacer ese tipo de actividad o ese tipo de fotografía siendo tan íntima para los animales y tan se puede decir tan tan peligrosa también para lo que es el fotógrafo o el filmmaker o videomaker como ustedes le digan lo que me gustó sobre la película es que tenemos ese en el cuando ese vínculo social es algo se puede decir que pudimos ver cómo fueron hechas las fotografías o los vídeos y también ver esa parte humana sobre las personas sobre su oficio sobre ellos pero lo más importante es ese oficio como tiene ese tipo de sacrificio para llegar a hacer el ambiente o el escenario donde ellos están como por ejemplo ellos se encuentran en rusia y como es ese vínculo entre la persona y el animal y cómo va a ser ese tipo de fotografía también nos presenta a los animales de una manera tan natural tan íntima y tan como se puede decir valiente por los fotógrafos y los videomaker que están como se puede ser arriesgando se parece un poco su vida su su confort porque la mayoría de veces no estás en una cámara verdad estás en el piso etcétera y también una película que nos presenta esa el comportamiento animal de una manera simples también me gusta ese vínculo entre o sea no parece tan documentario que tiene un narrador así tiene un narrador verdad pero no nos presenta tanto es una una narración más nota técnica o no tan de información es más sobre se puede decir una casi poesía interpretando no lo que se hace sino más esa narración en el cual nos no está contando una historia conforme el animal o conforme lo que estamos viendo que normalmente es algo mucho demasiado técnico demasiado informativo sobre el animal es una también como nos presenta una manera tan natural tan 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 bonita se puede decir este documentario que es tan triste verdad es es muy demasiado dramático la parte final de la película nos hace pensar sobre el comportamiento animal nos hace reflexionar demasiado sobre el comportamiento humano con los animales y la verdad es una película que nos hace pensar realmente sobre todos los seres vivos nos hace pensar demasiado sobre eso verdad porque es una parte esencial y que realmente la estamos a por decir cagando en serio y es una parte en el cual tenemos una parte para contribuir para no hacer daño y como naturalmente la parte final es tan dramática tan bonita tan natural que nos presenta que nos hace llorar la parte final de la película nos hace una parte demasiado dramática creo que es el punto final de la película que nos hace reflexionar y pensar sobre una película una película que me gustó bastante y la vi recientemente en estos días y espero que ustedes la miren y me comenten aquí que les pareció esta película chao